De vuelta con nuestro punto de encuentro, un momento como todos los lunes de dar ese pase respectivo a la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ofrece su acostumbrada rueda de prensa. Melanie Castillo nos informa desde la sede del PSUV en San Bernardino. Adelante, Melanie. Gracias por el contacto informativo de inmediato. Escuchemos declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, junto a la dirección nacional del partido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Saludamos con mucho afecto, mucho respeto a las venezolanas y a los venezolanos, en sus hogares, en sus trabajos, en cualquier lugar que se encuentre, en reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela, su dirección nacional, su recién estrenada dirección nacional, y además ha sido convocada el día de hoy en la reunión conjunta toda la dirección nacional de la JPSUV, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, para coordinar algunas de las actividades que tenemos a partir de este momento y en un futuro. Quiero empezar de los temas tratados hoy, el tema del 1x10, convocado por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, que ha tenido un altísimo impacto en toda la sociedad venezolana. Cuando decimos en toda la sociedad venezolana, hablamos de todo el territorio nacional, de las distintas comunidades, calles, municipios, parroquias, estados, la gente está utilizando la herramienta que ha facilitado la revolución para tener contacto directo con quienes lo gobiernan. Ahí nuestro partido estuvo, ha estado pues, trabajando conjuntamente con este despliegue en todos los estados, hubo un despliegue nacional de todos los enlaces durante el fin de semana por todo el territorio nacional, ustedes deben haberlo visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, a trabajar, a trabajar esta nueva directiva por instrucciones del compañero presidente, en un despliegue nacional, 1x10, trabajando, escuchando a nuestra gente. Vamos a un proceso, ustedes lo saben, de elección de las estructuras de base de nuestro partido. Ha dado instrucciones el compañero presidente que estas elecciones deben hacerse de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Desde las estructuras de base más cercanas a la población, como es las calles, elegir los equipos políticos de las calles con su jefe o jefa, los equipos políticos de las comunidades con su jefe o jefa, jefes o jefa de UBCH con sus respectivos equipos, luego ir a los equipos políticos parroquiales, equipos políticos municipales, hasta los equipos políticos estadales. Sin embargo, ya con un enlace estadal, esta persona ha estado convocando a los compañeros y compañeras que actualmente están desempeñando esas funciones y esas responsabilidades, lo han convocado a todas estas reuniones que hubo. Nosotros no terminamos de agradecerle a nuestro pueblo, al pueblo militante, que cada vez que es convocado siempre dice presente. Ese pueblo que ha dicho presente, presente siempre, para cualquier batalla. Y nosotros estamos preparándonos para todas las batallas en el frente que sea. Preparándonos, organizativamente, fortaleciéndonos, trabajando en lo electoral, trabajando en lo formativo, trabajando en lo comunicacional, trabajando en lo internacional, todos los frentes atendiendo, todos los frentes. Un partido que se organiza, pero además es un partido que se renueva, que ha sabido resistir durante todos estos años de ataque a nuestra patria, ahí ha estado el Partido Socialista Unido de Venezuela, con esos militantes y esas militantes. Además, ya formalmente han sido notificados los compañeros de la JPS, de sus responsabilidades, así como los compañeros de la Dirección Nacional, ya están ejerciendo sus funciones y sus responsabilidades. Yo voy a pasar a leer la estructura definitiva de la JPS a nivel nacional. En la Secretaría General, como ustedes conocen, está Grecia Colmenares, ejerciendo ya estas funciones desde hace algunas semanas. Y han sido designados en la Secretaría Ejecutiva, Kennedy Morales, presente. En Organización, América Pérez. En Comunicación y Asuntos Electorales, Génesis Garbec. En Formación e Ideología, David Graterol. En Mujeres Jóvenes, Aurora Paredes. En Clase Obrera Joven, Johanna Molina. En Asuntos Internacionales, Génesis Paredes. En Comunas y Movimientos Sociales, José Lugo. En Disciplina y Ética Revolucionaria, Mario Castillo. En Movilización y Eventos, Yoxen Alvarado. A Alianzas y Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, José Cabellos. En Asuntos Regionales y Municipales, Kenny Paola García. En Asuntos Religiosos, Ramón Magallanes. En Misiones y Grandes Misiones, Jessica Bello. En Defensa Integral de la Nación, Hugo Chávez Terán. En Finanzas y Logística, Jennifer Garbec. En Economía Productiva, Luz Mialik Perdomo. En Asuntos de la Juventud Indígena, María Soledad González. Deporte y Recreación, Wilmer Vázquez. Sexo y Diversidad, Isamari Matute. Educación Media, Alejandra Sedeño. Educación Universitaria, Dey Oliveros. Cultura, Angel y Cuevas. Ecosocialismo, Teresa Carrasquel. Y han sido designados los siguientes enlaces para los estados. Por Caracas, Laguaira Miranda, Johan Contreras. Ansuátegui Sucre, Nueva Esparta. Francis Luis Martínez. Monagas del Tamacuro Bolívar, Eirimar Malavé. Guarico Apures Amazonas, John Neisy Paredes. Carabó Baragua, Aurora Paredes. Falcón Zulia, Jennifer Garbec. Táchira Mérida Trujillo. Somer Rivas. Lara Yaracuy, Diego Pérez. Cogedes Portuguesa, Varinas Oliver Guzmán. Quedaría así, conformada la dirección nacional de la JPSUV, conformada la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, es trabajo en equipo. Experiencia y juventud. La fuerza del PSUV. Jóvenes, con los no tan jóvenes. A trabajar unidos. A trabajar de manera mancomunada, a trabajar con una entrega absoluta a las responsabilidades que el presidente Nicolás Maduro nos está asignando, como presidente del partido. Esto es como una carga, pues, eléctrica para la dirección nacional y para la JPSUV. Nuevas, responsables, nuevos compañeros, compañeras que estarán allí en esta tarea. A los que tenían responsabilidades anteriormente, agradecemos todo el trabajo que desarrollaron a lo largo de los últimos cuatro años. Y a seguir incorporados, pues. Ustedes saben que, un tema de los que tratamos nosotros en el día de hoy, el tema de la seguridad de nuestra patria. Bueno, el compañero Tarela Isami hizo una denuncia, una denuncia que, bueno, puede llenar de terror a cualquier ciudadano que no esté acostumbrado, que no esté acostumbrado. La denuncia referente a la seguridad de la seguridad de la industria petrolera, de las industrias eléctricas, de personas hacia la seguridad y a la vida de personas dirigentes de la revolución. Todo esto organizado, todo esto financiado, todo esto dirigido desde Colombia. El llamado que hacemos a nuestros líderes de calle, líderes de comunidad, dirigentes, militantes, cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que sea extraño al comportamiento rutinario en una zona, debe ser notificado de inmediato. No demos las cosas por hecha. Los dirigentes y las dirigentes de nuestro partido extremaron las medidas de seguridad. En Colombia hay desespero, mucho desespero. Hablan de democracia, se no entienden de democracia, en verdad. Hablan de derechos humanos y no entienden de respeto a los derechos humanos. No les importa atentar contra quien sea, atacar a quien sea, para lograr sus objetivos. Entonces, mantengámonos alerta, una instrucción para todos los compañeros de la dirección nacional, los dirigentes estadales, gobernadores, alcaldes, diputados, diputadas, pendientes con todo lo que ocurre. Además, hemos dado instrucciones que desde las salas situacionales de los estados tenga la presencia del Partido Socialista Unido de Venezuela con sus enlaces. De manera que cualquier cosa que detectemos, tengamos varias vías, varios canales para informarla, para notificarla. Y sigamos nosotros, sigamos nosotros haciendo el trabajo que sabemos hacer. Prepararnos, trabajar unidos, trabajar con la vista puesta en garantizar la paz de este país. Vimos al compañero presidente esta semana, y es una instrucción, cuando nosotros vemos al presidente en esa dirección, todos debemos remar en ese sentido. Vimos al compañero presidente allá, en altos del ídice, con las comunas. Comuna o nada, comuna o nada, una deuda que tenemos con el comandante Chávez, una instrucción que nos dio. Y ahí está la base de la Organización Popular. A eso le tiene terror la derecha. El partido tiene que ser ahí más proactivo, porque la derecha sabe disfrazarse, la derecha se mimetiza. Y nosotros somos tan buena gente que a veces caemos en la trampa, ¿no? No, Alex, es bueno, es ingeniero, sabe mucho, es inteligente. Pero es de extrema derecha, que quiere meterse ahí donde está el Poder Popular. Lo único malo que le es de Voluntad Popular. Ya de una vez, ustedes saben lo que hay ahí. Ustedes saben lo que hay ahí. ¿Cómo irá a ser esa elección de Voluntad Popular? Ellos están llamándonos a elecciones internas. Sin sillas, por favor. Que no haya versillas. Ahora nos echan la culpa a nosotros. ¿Qué te parece a ti, Jesús? El desastre que tiene. A lo interno. Esa posición dividida. Qué mal ejemplo para el mundo. Qué mal ejemplo para el mundo. Esto es un mal de la política. Creo que superado en revolución ya. Creo que superado en revolución. No, en la derecha. Acción democrática tenía antes lo que llamaban los cabilleros. Miren, este pasaba los cabilleros a los silleteros. Los cabilleros los tenían. Eran grupos de choque. Grupos de choque. Además de las bandas armadas que tenían. Las bandas armadas que actuaban. Hablo de adecos y copellanos. Bandas armadas que actuaban con los organismos de seguridad. Y fusilaban gente. Se los llevaban secuestrados. Los señalaban en la comunidad. Este, este, este. Y no lo veían más nunca en la comunidad. No les importaba. Cómo fusilaron en Monagas a Gary Millán. Los niños. Las bandas armadas. Los pozos de la muerte en el Zulia. Estaba leyendo que hace, el cuatro creo que fue, cuatro. Metieron preso a Gustavo Machado. Que era diputado. Del partido comunista en aquel tiempo. Inmunidad parlamentaria. Igual inmunidad parlamentaria. Aquí no se respetaba eso. Así se fue Fabricio. Esa gente es un peligro para este país. Es un peligro para este país. Resuelven su rollo peleando. Por eso es que piden invasiones contra Venezuela. Por eso es que piden bloqueos, sanciones. No les importa absolutamente nada. Solo su parcelita. Vergüenza para la política. Esas cosas. Deberían ellos estar reunidos ahorita. Debatiendo. No volver a hacer eso. No volver a hacer eso. Que no vuelva a ocurrir. No, ellos no lo hacen. No lo hacen. Pero bueno, eso es el problema de ellos como tal. Bueno, ahí discutimos todos estos detalles. Revisamos. Vamos a presentar al compañero presidente ahora el método para la selección de nuestras estructuras de base para su aprobación. Y una vez que esté aprobado, nos desplegamos para esa tarea. Ya estamos desplegados con el uno por diez de nuevo en gobierno. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, primer vicepresidente. Gracias. Y demás integrantes del buro político del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo está esta nueva vicepresidencia y enlaces? ¿Van a fortalecer el esquema uno por diez? ¿Y cómo la juventud va a acompañar esta nueva fase tecnológica como la Ben App y el sistema uno por diez? ¿Sabe que se tiende, gracias, Melanie, se tiende a vincular el desarrollo de nuevas tecnologías con la juventud? Hay algunos que no son tan jóvenes que son muy buenos en eso. Son muy buenos, tienen extraordinarias redes sociales. Pero sin duda, el denominador común para el uso masivo de las redes sociales está en los jóvenes. Y que ya la juventud del partido se incorpore a trabajo de tareas conjuntas con la dirección nacional en el tema del uno por diez, debe garantizar masivamente registro del uno por diez en la plataforma Patria, registro y denuncia por el más cincuenta y ocho de la plataforma Ben App para sumar. ¿En qué? Sumar en solución a los problemas de la comunidad, sumar en atención a nuestro pueblo, sumar en organización popular, en resumidas cuentas. Darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Este llamado que hizo el compañero presidente Nicolás Maduro, el uno por diez, bueno, el impacto está allí. En verdad no podría ningún sector, por muy recalcitrante que sea, negar el impacto que ha tenido. Lo más que pueden hacer es tratar de ignorarlo. Pero en la medida que lo ignoran, se están ellos mismos haciendo daño. Porque evidentemente eso está llegando a las comunidades, hay respuestas, nuestros equipos se están adaptando a esa nueva forma de gobierno, nuestros equipos hablan de gobernadores, alcaldes, el partido, todas las instancias. Todas las instancias. Y cuando damos la instrucción de que esté alguien de la dirección estadal, del equipo político estadal en la sala situacional, tiene que ver con eso. Hemos dicho que cuando se presenta un problema en una comunidad, inmediatamente el partido debe ser informado. Y deben presentarse allí los jefes o los equipos de esa calle, de esa comunidad, a darle la cara a ese sector. A ese sector. Además, eso es... Los militantes nuestros, las militantes nuestras, tienen una gran ventaja. No están allí por clientelismo, todo el que está allí, es porque así lo desea. No pertenecen a un sector económico, no. Se pertenecen, es al pueblo. Uno se siente feliz, ¿no? Y compara con otras cosas, otros movimientos que tienen la necesidad de cargar un autobús con ellos para arriba y para abajo. Eso que ocurrió en el sur, ya tiene que ver mucho con eso. Los autobuses que los llevan con gente de un sector que no son, y la gente, bueno, reacciona allí. Ahora, ahí viven chavistas. Ahí viven chavistas, ¿eh? Y el chavismo va y ve qué es lo que está ocurriendo. Pues una pelea entre esas mafias, entre ellos. Más bien, nuestra gente salió lesionada por estar asomado viendo. Le rompieron el carro a un señor también, ¿verdad? Denunciaba. Que le habían roto su carro a un señor que era taxista. Ellos, porque cargan unos autobuses, son bandas, pues. Son bandas. El Partido Socialista Unido de Venezuela está hecho para grandes cosas. Para grandes batallas. Nuestra militancia así lo ha demostrado. Esta es una gran oportunidad de mejorar en todos los sentidos. De mejorar como gobierno, como partido, como militante, como revolucionario, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza Aleizer Bolívar por Canal I. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con que ya fue reestructurado el partido. Y ya se está estableciendo en varios estados del país. Si no es que en todos, el sistema uno por diez del buen gobierno. ¿Cuál sería el siguiente reto que afrontaría el Partido Socialista Unido de Venezuela? La segunda pregunta tiene que ver con la Cumbre de las Américas. Para la cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, este será nuestra voz. ¿Cuál considera usted que debe ser el principal tema a tratar en esta cumbre? Muchas gracias. Gracias, Aleizer. Bueno, no. Tenemos varios retos. Uno de los retos a nivel político y partidista es lograr la elección de las autoridades de nuestro partido, de las estructuras de base del partido. Ese es un reto en lo inmediato. El uno por diez hay que llevarlo a toda Venezuela. Pero tenemos un reto un poco más a mediano plazo, que son las próximas elecciones. Nosotros nos estamos preparando para las próximas elecciones, para ganar las próximas elecciones, para que la revolución bolivariana siga consolidando y nos estamos preparando. No vaya la derecha a contar que aquí el chavismo se va a dividir. No, no, no. Aquí nosotros estamos cada día más unidos, estructuralmente unidos. Aquí no hay intereses de grupitos, intereses de grupos empresariales. No, no. Aquí el único interés es la revolución bolivariana. La revolución bolivariana. Así que, no cifren sus esperanzas, señores de la oposición, en que el chavismo se va a dividir. No, no, no. Nosotros nos estamos preparando para ir a unas elecciones unidos, unidos, fortalecidos y en victoria. Y en victoria, sin ninguna duda. De la cumbre de la reunión esta que tienen en Estados Unidos, bueno, es importante. Y creo yo, ¿no?, que el primer punto de la línea central debería ser razones de la exclusión de algunos países. Exclusión unilateral de parte del imperialismo norteamericano de algunos países. Es un tema que va a estar ahí presente. Seguro, seguro va a estar presente. Ha dicho nuestro compañero presidente que, bueno, el presidente de Argentina va a ser nuestra voz allí. Lo ha dicho hace días. El presidente de Argentina dijo que ya, hace, ¿cómo, una semana, será, bastaba, pues, de guardar silencio. Que lo que estaban haciendo en bloqueando a Venezuela, bloqueando a Cuba, a Nicaragua, era un acto totalmente injusto y carente de legitimidad. Eso lo dijo él hace poco. Que sea nuestra voz allá, bien bueno, y que se levante la voz de los pueblos en este tipo de escenarios. Ya eso dejó de ser cumbre, en verdad. Eso no es ninguna cumbre. Es una reunión que tienen allí. Una reunión. Ojalá que en la agenda que plantee el anfitrión de la reunión, permita que los demás países puedan expresarse. Que no sea un monólogo, pues. Y estamos seguros que ahí se va a escuchar. Ese va a ser uno de los temas, con seguridad. No tengo ninguna duda. Siguiente pregunta. La tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes a todos los presentes. Al principio usted ha sido un llamado de alerta a los habitantes de Venezuela que estén atentos ante cualquier movimiento extraño, tomando en consideración que han surgido amenazas contra la industria petrolera. Y en diferentes oportunidades se han registrado hechos concretos a propósito de esto, que es un asunto de seguridad de Estado. Yo quisiera preguntarle la reflexión que usted hace, su opinión, con respecto a lo que es el resultado de la operación realizada para enfrentar a los llamados Tancol en la zona fronteriza. De acuerdo a la información suministrada hasta ahora, han logrado incautar 11.500 kilos de droga, 257 campamentos, de los cuales 23 laboratorios de producción de droga. La significación que usted le ve a esto desde el punto de vista de seguridad de Estado, el bienestar de la población y el desarrollo del país, porque todo esto, para que exista desarrollo, tiene que garantizarse la seguridad. Quisiera conocer su reflexión en torno a lo que fue el balance presentado en cuanto al enfrentamiento a los Tancol con más de 3.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la operación Escudo Bolivariano 2022. Gracias, compañera. Fíjate. Gracias, Lee. Perdón, Aleiser, que no te dije. En base a eso de esa reunión en Estados Unidos, aquí en Venezuela, nosotros tenemos unas actividades que son las tribunas antiimperialistas que vamos a tener en los próximos días. A partir de hoy, lunes, arranca aquí en Táchira, Mérida, Trujillo, Aragua y Carabobo. Estaríamos en Miranda, estaríamos en Zulia, Falcón, La Guaira y Miranda el día martes 7. El miércoles estaríamos en toda Venezuela, todos los estados de Venezuela. El jueves estaríamos en Portuguesa, Farina, Guarico, Apure y Amazonas. Y el viernes estaríamos nosotros... Estamos en Caracas también. Todos los días estamos en Caracas, correcto. Lanzuátegui, Sucre, Monagas, Bolívar, Nueva Esparta y Daltamacuro sería el viernes 10. Para llevar ahí va a estar con uno de los puntos. Es la agenda norteamericana de violencia contra nuestro país. Denunciada por su exsecretario de Defensa. Los planes que desde Argentina, Macri quería propiciar una invasión a nuestro país. Lo que ocurrió aquel 22 de febrero. Lo que ocurrió el 30 de abril, el 2 de mayo. Que fueron intentos de generar violencia en nuestro país. Promovidas directamente por el imperialismo. Promovidas. Nosotros no nos quedamos ahí, ¿ve? Ante la reunión convocada por el sistema norteamericano. Nosotros nos reunimos y le explicamos a nuestra gente. Porque si algo hemos hecho en todo este tiempo es mantener a nuestra gente informada y lo vamos a seguir haciendo. Con respecto a la pregunta, perdóname, Lee Flores, que me desvíe un poco. Todo esto es consecuencia. Esos ataques a la refinería. Esos ataques a las estaciones eléctricas. Esos ataques y amenazas a personas. Tienen que ver con una cosa que se llama desespero. Tienen que ver con una cosa que se llama desespero. Por muchas razones. Por muchísimas razones. Cuando el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ordena el despliego operacional de nuestras fuerzas a lo largo, primero por Apure. Éxito la operación de Apure. Despejado de Apure. Cerrada cualquier ruta para el narcotráfico. Eso tiene un impacto en el mayor productor de drogas del mundo. Es Colombia. Luego, el compañero presidente Nicolás Maduro, ordena el despliegue en Zulia, toda la zona fronteriza del oeste, el frente occidental. Despliegue. Ahí están. En este momento, destrucción de pistas, destrucción de laboratorios, destrucción de rutas, derribo de aviones, destrucción de aviones, de campamentos, detención de algunas personas. Es una gran operación que ha venido haciendo nuestro país con éxito. Eso tiene un impacto en los desesperados. No pueden pasar, además dando golpes aquí a lo interno, contra la lucha contra el narcotráfico, desmontando cualquier red, cualquier mafia. Y luego, ha ordenado el presidente el despliegue en el oriente del país. ¿Por qué el oriente del país? Bueno, porque es una de las rutas que ellos usaban para sacar la droga. Y es importante que se sepa que, según estudios, no hechos por nosotros, sino por las mismas organizaciones que monitorean esto, solo el 7% de la droga que sale o que va para Estados Unidos pasa por nuestro Caribe, por el Caribe venezolano, solo el 7%. El resto es por Caribe occidental o por el Pacífico, pero no por aquí, solo el 7%. Y tiene frentes en Falcón, en Falcón dimos una, a las mafias les hemos dado, pero muy fuerte. Y eso tiene impacto allá, en las mafias de narcotráfico. En Caracas agarramos a unas personas en La Guaira. Y otro sitio que utilizan es el oriente del país. Bueno, el presidente ha ordenado que cualquier grupo de estos que trabaja para los mafiosos de Colombia sean puestos en su lugar. Se han neutralizado estos grupos y se ha liberado todo el territorio nacional. Eso deberían aplaudirlo todos los venezolanos y las venezolanas. No está aquí Freddy Bernal, pero yo creo que Freddy, desde que Freddy, no está aquí porque el tiempo en el estado Táchira no ha estado muy cómodo. Todo ha estado lloviendo mucho y hay impacto y yo le autoricé a que se quedara allá en el estado Táchira. Pero revisan la cantidad de secuestros que había en Táchira hace 10 años. Asesinatos y revisan ahora los números que hay. Eso facilita, pues. Desde que el compañero Freddy Bernal se fue para allá. Todo eso tiene un impacto en esa economía que se mantiene en base al narcotráfico. Y ellos no van a cesar, tienen una escuela de sicariato de cuantos años. Gente formada para eso, para generar violencia. Gente que ha vivido de la guerra y quieren exportar esa guerra a otros, a los vecinos. Entonces, ese alerta que hace el compañero Táchira, ese alerta que ha venido haciendo el presidente, ese alerta que nosotros hemos venido haciendo a distintos niveles, distintos dirigentes del partido, está no solo justificada, sino que es necesario. Es muy necesario. Ante la evidencia clara de que ellos no van a descansar. Que están desesperados y que sus ingresos por concepto de manejo de rutas de droga, ha disminuido. Notablemente. Que hicieran ellos, y esos fueron los compromisos. Nosotros lo decimos, y hay gente que le cuesta creerlo. Ese es uno de los compromisos de la derecha venezolana. Esa títere que pusieron aquí en Venezuela, como que gobernaran Venezuela. Dejar territorio libre. Venezuela para la circulación de drogas. ¿Por qué? Porque evidentemente es una ruta para ellos, mucho más corta, y desde el punto de vista marítimo, mucho más fácil. Mucho más cómoda. Esos eran los compromisos que ellos tenían. Mayor productor de droga, necesito la ruta. Mayor consumidor de droga, yo necesito que el material llegue aquí lo más rápido posible. Y eso es uno de los acuerdos. Así como fue acuerdos de entregar sigos, así como fue acuerdos de que se robaran monómeros, estaban vendiendo nuestro país. Por eso causan risa cuando ellos hablan de Venezuela. Quien ha intentado venderle a su país jamás la va a defender porque no la quiere. Y eso es lo que ha venido siendo la derecha venezolana. Ante eso, mira, la determinación nuestra firme y clara de seguir siendo países libres, soberanos e independientes. No tenemos ninguna duda que esta es la ruta, es la ruta de la revolución bolivariana. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras de la dirección nacional, bueno, a trabajar. A trabajar. A atender a nuestra gente en la calle, a atender a nuestra gente en las comunidades, a atender a nuestra gente con todos sus problemas, a organizar el partido para las próximas tareas de la elección de las estructuras de base. Muchísimas gracias a ustedes, medios de comunicación, por estar aquí presentes. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva! Buenas tardes. Hoy se anunció la nueva estructura de la vicepresidencia y enlaces regionales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al igual que el Partido Mayor, estas estarán desplegadas para atender las prioridades del pueblo mediante los mecanismos de protección 1x10 y la VENAP. Parte de la información y con ella retornamos adelante.